Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. Gracias. Compañeros y compañeras diputadas, el reparto agrario fue motivo del movimiento político más importante del siglo pasado en nuestro país. Un legítimo reclamo de tierras fue la razón más poderosa, inspiración de movimientos culturales y literarios que significaron un sisma que atravesó a la sociedad mexicana por muchos años. Este movimiento pudo consolidarse cuando el gobierno asumió la responsabilidad del daño causado por el despojo que sufrieron los campesinos. El 6 de enero de 1915, Venustiano Carranza expidió la ley agraria, cumpliendo un compromiso con la justicia y con la intención de asegurar paz y el bienestar de grupos vulnerables al resarcir las condiciones de inequidad del campo. Además, sirvió para abolir la servidumbre campesina, eliminó los latifundios y dotó de tierras a quienes los poseían. La reforma agraria motivó una primera generación de profesionistas y técnicos ocupados del campo para aplicar nuevas prácticas y conocimientos para mejorar sus rendimientos. Esta efeméride debe defendernos para ser una exigencia y no sólo un recordatorio, que los trabajadores del campo aún ejercen su labor en condiciones deplorables y sin ningún incentivo. Este gobierno ha quitado todos los programas y apoyos en muchos de los cultivos, centrando su actividad en uno solo, proyecto que no es medible ni transparente, y ha abandonado la promesa de modernidad, de garantizar su obligación como Estado garante de la seguridad y producción del campo. A más de 100 años, la justicia no llega al campo. México tiene una gran deuda, porque el campo es fértil cuando hay agua, porque el campo es fértil cuando hay buenas semillas, porque el campo es fértil cuando hay también fertilizantes, porque el campo es fértil cuando hay voluntad política y hoy no existe nada de eso ni interés público por resarcir esta deuda. Sólo existe migración, abandono y hambre de sus tierras. Hoy, está apenas una semana, se votó a favor en esta soberanía, eliminar el artículo 86C de la Ley Federal de Derechos para dejar las puertas abiertas a productos de importación de la canasta básica, eliminando la supervisión fitosanitaria, lo que será una amenaza y un riesgo presente, no sólo para el campo mexicano, sino para todos nosotros que consumimos productos alimenticios. En la bancada naranja, nuestro compromiso es con las personas que viven y trabajan en el campo. Insistiremos en darles condiciones de seguridad y dignidad que merecen. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada.